Antes de que te vas Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Perdóname si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer Más no, te quito tu tiempo, te puedes ir ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Porque el sol sale para todos Perdóname si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer Más no, te quito tu tiempo, te puedes ir ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Porque antes de que te vayas mi amor Que no se te olvide Y escucha a los tejanos de la cumbia Y escucha a los tejanos de la cumbia